Manaví, tierra hermosa de mis sueños donde vi la luz primera, paraíso inigualable donde cielo y mar se unen, que floreció en el frenesí del alma vibrante de su gente hospitalaria, tejida por sus manos trabajadoras, de una gastronomía deleitante, y de paisajes que nos hacen oscilar en la inconsciencia ante su majestuosidad, tierra que se viste de verdes praderas, pinceladas por ríos donde en sus valles se escuchan ecos de sus amorfinos y se matizan en el saber y el arte, facetas que fui desarrollando desde muy pequeña, surgiendo en mí una pasión por la escritura, pero también floreciendo otras cualidades, que me han permitido entre trazos plasmar su belleza como pintora, inmortalizarla con melodías de mi piano y bailarlas al compás de mi arraigado corazón a la esencia de mi adorada camompiña, cuna de alfaro y de grandes luchadores que retumban en mi ser y me hacen volverme portavoz de almas que sucumben ante las injusticias y poder forjar un mundo mejor como abogada con diplomados y que seguirá en una preparación constante. Soy Jocelyn Navarro, una mujer tenaz, apasionada y de un ímpeto inquebrantable, que no solo he forjado mi esencia dentro de nuestras tierras, también he tenido la oportunidad de ver otros horizontes, permitiéndome tener una visión más amplia del mundo y sus realidades, que han concebido en mi alma vehemente un anhelo de tornarme una constructora de oportunidades y nuevos amaneceres, inspirando a un mejor porvenir con cada paso que doy.